En las diversas emergencias que ha tenido Costa Rica, la UCR, a través de la Brigada de Acompañamiento Psicosocial, ha estado presente para apoyar en temas de salud mental. En los terremotos de Sámara y Sinchona, cuando el huracán Oto y la tormenta tropical Nate dejó estragos en diferentes comunidades del país y ahora ante la presencia del coronavirus. Este equipo, conformado por docentes y estudiantes de la Escuela de Psicología y otras carreras, tiene más de 24 años de servir a la población costarricense. La Brigada tiene competencias institucionales y además tiene objetivos específicos dentro de la universidad como proyecto que es la Escuela de Psicología. Entonces, eso nos da cuenta de que es necesario en este trabajo articular, cada vez más con otras instancias, organizaciones, incluso a nivel comunitario o sobre todo a nivel comunitario, desde un modelo amplio de salud y salud mental que incorpore la perspectiva psicosocial. La Brigada de Acompañamiento Psicosocial cuenta con el respaldo de otros profesionales y disciplinas, como ingeniería, salud ambiental, geografía, trabajo social, sociología y geología. Además, forma parte del Comité Asesor Técnico en Apoyo Psicosocial en Desastres. La Brigada acompaña a nivel interno y externo a la universidad, que eso es muy importante. Como lo mencionaba Marco, no acompaña todas las emergencias que se le solicitan, o sea, no es en todas las situaciones. Esto se ha ido evidenciando con el tiempo la necesidad de que tenemos que ir definiendo en qué sí podemos apoyar y qué no, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel institucional, incidentes críticos como algunos casos de violencia, suicidios u otras situaciones, que el equipo se tiene que activar por solicitud de una instancia universitaria, una autoridad universitaria, para que brinde apoyo. A nivel externo, es más amplio. Desde el inicio, la Brigada ha estado vinculada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que lo dirige o el intervector es la CNE. Dependiendo de las emergencias que tengan que atender, la Brigada conforma o a un equipo básico de atención conformado por 10 personas o a un equipo ampliado, el cual está compuesto por 25 o 30 profesionales. Y entre ellos, también hay estudiantes que apoyan con su labor de acompañamiento, como Valeria y Aby, asistentes de la Brigada desde el 2017. Lo que se pide es que tengan algún tipo de experiencia en acompañamiento a comunidades o algún tipo de formación en apoyo psicosocial. Durante este proceso, se ha hecho acompañamiento en distintas comunidades. Entonces, eso nos pide ver cómo y también ver cómo lo enfrentan estas comunidades, porque también tienen sus propias fortalezas, sus habilidades, cómo se gestionan ellas mismas. Actualmente, la Brigada de Acompañamiento Psicosocial apoya el autocuidado de las personas que atienden las 24 horas del día las consultas de la ciudadanía frente al COVID-19 por medio de la línea telefónica 1322.